Aquí llegó Alboriche para tomar y tomar Resulta que Alboriche yo no me quede despachar No me quede despachar porque de mí la han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sírvame un vino, llevo Lichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Estrellador para los vidrios Santarín para el trabajo Siempre busca al mostrador Porque le sobra la voz Para cantarle al diablo Bastidioso en los boliches Como estábano en verano Y se afirma a la copa Todo el cuerpo se hace boca Igual que Nadillo Valle Aquí llegó Alboriche para tomar y tomar Resulta que Alboriche no me quede despachar No me quede despachar porque de mí la encontrar Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sírvame un vino, llevo Lichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llena de pena Y quiero ahogarla con el alcohol Un saludo Y quiero ahogarla con el alcohol Y quiero ahogarla con la leche Ya me llamo la leche Quo?